Música Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, aquí en esta fiesta del Festival de Málaga Sí, es como un pre-festival, ¿no? Es algo así Sí Yo quiero verte este año por el festival que este último te sirve Yo mira, el Festival de Málaga para mí es lo mejor del mundo O sea, es como un festival que es casa Llevo los dos últimos años seguido y ha sido Una experiencia increíble siempre No, de verdad, es que más nos juntamos amigos Luego las películas que se presentan son Películas de series están muy bien Luego acaban siendo series que funcionan muy bien Entonces yo creo que es ideal el festival No es porque esté aquí Porque no me pagan por ello, así que A través del mar ha sido tú un éxito, ¿no? Este verano, película de verano Ha funcionado muy bien, ha sido un number one Creo, del mundo fue Durante de Hablano Ingles, así que sí Estamos muy satisfechos ¿Qué te aporta este personaje en tu vida? En mi vida, vestir mejor De verdad, que mira, hay un punto que yo aporte Al personaje en ese aspecto Pero el personaje también me aportó a mí Entonces hay cosas que me he llevado O sea, esto no lo llevaba yo en la vida Y mira, de repente Lo llevo el personaje, pues lo llevé yo Entonces, bueno, ciertas cosas Sí que también, generalmente los personajes Que son así un poco Entre comillas, cabrones Funcionan muy bien Para ti en tu vida darte cuenta De que no quieres ser así Porque te lo vives y dices Uy, esto no me va Es algo que te llevas generalmente De los personajes así Y me acuerdo encima que me dijiste Que estabas con proyectos tuyos ¿Cómo van? A ver, estoy con una película que yo he escrito Pero va lento, va muy lento O sea, tú Cuando escribes la peli es el mejor momento Porque es como todo creatividad Todo tal Cuando hagamos esto tal Y luego de repente Llega la realidad Y es que cuesta mucho Pero bueno Parece que está yendo a buen puerto Tenemos película, ¿no? Que yo quiero verla A lo mejor dentro de siete años Pero tendremos película Espero que menos No, espero que sí Porque además sí Y por esos proyectos Que me puedas contar a otro No puedo contar nada Pero el año que viene Vendrá divertido Es lo único Así que sí, contento Muchas gracias, Jairi Nada, a ti Gracias, Jairi Gracias, Jairi Gracias, Jairi